Muy bien, ha llegado el momento del tercer super resumen, comenzaremos con el titán favorito de Hajime Isayama, la mandíbula de Ymir. Ymir es parte importante de todo el lore de la serie, pero esta es la primera vez que se le da importancia al nombre dentro de la trama, viene desde el mito nórdico. Ymir fue una niña recogida de la calle en Marley, en el continente que se llevó a cabo la gran guerra de los titanes. Un culto la tomó como eje central asegurando que tenía la sangre del rey Fritz que había huido a la isla Paraíso, con esa sangre podría hacer uso del poder invencible de los titanes. Ymir se vendió como la encarnación de la diosa que existió alguna vez y que dio origen a los poderes titánicos. Proveniente del Jotunheim, este arco argumental tiene varias referencias a este reino helado de la mitología nórdica en el cual Ymir era un gigante de hielo. De hecho, de ahí proviene originalmente el nombre. Ymir era un gigante de hielo que fue derrotado por Odín. Junto con sus hermanos, destrozaron todo el cuerpo de Ymir para formar el Midgar, el mundo de los hombres, justo al centro del árbol sagrado. El Midgar fue creado utilizando la sangre de Ymir que se convirtió en el océano, sus huesos, las montañas y así cada fragmento de su cuerpo dio origen al mundo que conocemos como tierra. También puede relacionarse al mito de Gaia. Se dice que nuestro planeta es un ser vivo individual. Esa es la idea principal detrás del nombre de Ymir, la creación de la vida y el planeta. Por eso comenzamos este mega resumen desordenadamente. Nos ubicamos en un extra de Wit Studio que es verdaderamente importante simbólicamente, ya que se hace presencia del invierno o este frío que hace referencia al reino del cual proviene el nombre de la fundadora Ymir, la fundadora de todos los titanes que existió hace 2000 años. En la serie se maneja que la sangre real es un elemento importante y Ymir aceptó que la tenía, pero Krista es quien verdaderamente ha heredado esta voluntad, esa sangre proveniente de Fritz. Todo mientras que en un entrenamiento de la nieve para aumentar la fuerza de las piernas y huir mejor de los titanes, que curiosamente en la trama de Shingeki no Kyojen, los titanes se alejan del norte, de los ambientes fríos. Ymir se mueven más en ambientes calientes, siendo una pequeña pista de cómo funciona su poder. Ymir y en ese entonces Krista Lenz, que utilizaba el apellido de su madre, una sirvienta de los reis, se encontraban intentando salvar la vida de Das, o más bien, Historia intentaba salvar la vida de Das aunque le gustase la suya. Ymir le confronta, y es que ambas están unidas a un nombre falso. Krista Lenz e Ymir. Y sin embargo, hay una verdad oculta, el poder del mandíbula y la sangre real. Los perpetradores de la mentira detrás de sus nombres tienen algo en común. Son un culto, un culto que para beneficiar su mundo, un mundo que había sido aplastado por la guerra de los titanes, han decidido construir esta mentira, esta mentira para mantener también las murallas. Ymir le cuenta historia cómo averiguó de su identidad, y es que al momento de infiltrarse después del ataque del colosal y blindado a los muros, ella había escuchado al culto de la muralla, quienes sabían de los colosales dormidos, un culto similar a quienes habían adoptado a Ymir y quienes sabían también de la sangre real. Ymir había identificado ciertos elementos en común con su propia historia en la vida de Krista Lenz, o más bien, Historia Reis, en ese entonces, o en este año, la última heredera de la sangre real después de la masacre de la familia real principal por parte del titán de ataque. Ymir había escuchado de Krista por los sacerdotes del culto a la muralla, como tuvieron que ocultar a una niña con un nombre falso por el bien del mundo. A Ymir le disgustaba ver lo sumisa que era Krista, aparentemente buscando su muerte ante un mundo que no le quería, que le rechazaba por quien era. Esto es muy similar a lo que le pedía Eren a la fundadora Ymir, que no era dios ni demonio, simplemente una persona. Historia se sacrificaba de más, realmente buscaba morir de una manera honorable, que justificase su existencia y su sangre aparentemente real. Pero para Ymir, sus ideas estaban equivocadas, Historia valía más que todos. Ymir, después de despertar utilizando el poder del mandíbula, dijo que no soportaría más mentiras, comenzando por su propio nombre. Ella había aceptado que se llamaba Ymir. El mundo le había puesto ese nombre, e Historia debió utilizar y llevar el suyo con orgullo. Eren había mencionado que a través de los caminos, la coordenada al titán fundador, viaja también la voluntad de los portadores titanes. Un titán de sangre real es lo que necesitaba Eren para activar el retumbar de la tierra. Historia estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma, ya sea embarazándose o utilizando el poder de los titanes. Esta voluntad se mantendrá hasta el final de la obra, y será un elemento importante. Historia e Ymir terminan sellando un pacto verbal, que dejarán de mentirse a ellas mismas, y que también vivirán únicamente por ellas, no por otros, no por el culto y no por una mentira. Vivirán con orgullo. Es el año 785, Ymir se ha consolidado como la heredera de la sangre real, pero esto ha llamado la atención de la seguridad pública de Marley, quien castiga esta clase de aglomeramientos, transformándolos en titanes y enviándolos a la isla. Quien recogió a Ymir, el líder de este culto, le echa la culpa, acusándole de charlatana, algo que condenará a todos los presentes. Ymir nunca deja su orgullo y admite que ella verdaderamente lleva la sangre del rey en sus venas, algo que impacta a todos. Intentando protegerles, termina condenándoles. Todos serán enviados a la isla paraíso, transformados en titanes que vagarán toda la vida. En este entonces, no existía un equipo de maniobras para que los asesinen, así que este era un castigo eterno, un castigo sin fin. Ymir fue convertida en un titán puro junto con todo el culto. Ella lo describió como una pesadilla eterna, hasta que Ymir simplemente se quedó en ella, ocultándose debajo de la tierra. Así pasarían los siguientes años. Ahora, es el año 825. Al centro de los muros, nos encontramos en una clase en la cual, el profesor Smith le explica a los alumnos cuáles fueron las condiciones del mundo que dieron origen a la creación de las murallas. Comenzando con ese mito de que no existían humanos más allá de la muralla. La extinción había obligado a que se cree la muralla. Erwin dudaba de esto desde mucho antes, así que no dudó en alzar la voz y preguntarle a su padre, ¿Cómo saben que no quedan humanos si nadie ha salido a verlo? El padre de Erwin tuvo que ignorar su pregunta. Esa información era tabú por el rey. Y así existía el voto de renuncia a la batalla. Todas las memorias de lo que había existido del mundo antes de la creación de las murallas había sido borrado de la mente de todos los celdianos. Los registros en libros tenían muchas incoherencias. Y es ahí donde el profesor Smith le explicaba al pequeño Erwin su teoría. Una teoría que no estaba alejada de la verdad. Los humanos se convertían en titanes. Como ya lo había hecho el titán bestia en la villa de Connie, Ragako, el padre de Erwin, tenía otra información. No solo los humanos se convierten en titanes, sino que los titanes se terminan convirtiendo en el muro. Así que existe una manera de convertirlos a titanes colosales. Esta información estaba prohibida. Y Erwin estaba asombrado por el nuevo mundo que su padre le presentaba. La información de la creación de la muralla, similar al mito de Ymir, utilizando a los titanes colosales, le daba más solidez al argumento del padre de Erwin. Esta información era la que se utilizaba para dar el certificado de ciudadanía dentro de la muralla china. Por lo tanto, era información que solo poseía la realeza acerca de los colosales dentro de la muralla. Erwin Smith, al recibir este nuevo conocimiento de su mundo, lo decidió compartir con otros compañeros de clase, atrayendo la atención de la policía militar interior. La policía militar interior sustituyeron a los Ackermann como los guardianes de los secretos del rey. Con la finalidad de mantener oculto el poder del fundador y el voto de renuncia a la batalla que había borrado las memorias de la humanidad y que algún día podría liberar a todos los colosales y controlar a los titanes, el padre de Erwin fue torturado por Dijel Sánez, un policía militar, hasta ser asesinado. A Erwin se le informó que simplemente tuvo un accidente. Pero Erwin poco a poco iría comprobando las teorías de su padre, primero al verlo despreocupados con el resto que era la monarquía. Segundo, un evento importante ocurriría, el diario de Ilse Lagnar. En este diario, encontrado en el medio de un tronco de un árbol con un cuerpo sin cabeza que pertenecía a la recluta Ilse Lagnar, se describía el primer contacto con un titán que habló, un titán que formaba parte del culto a Ymir hace más de 60 años. Este titán confundió a Ymir Sama, a quien adoraban por la sangre real, con Ilse, debido al parecido físico y las pecas. Este hablaba, reconociéndole, tenía muchas décadas transformado. Este diario fue encontrado por la legión de reconocimiento. Erwin poco a poco iría comprobando o teniendo pistas de que la teoría de su padre no estaba del todo alejada de la realidad. Después de lo ocurrido en Estoges, al centro de la muralla china donde él vivía, al descubrir a los titanes cambiantes y al colosal dentro de la muralla, estaba más que convencido de estar cerca de la verdad. Bien, tomándole la importancia que merece la teoría del padre de Erwin, comenzaremos con que la villa de Ragako fue testigo de esta verdad. Estamos de vuelta en el año 850. Marley se ha infiltrado a los muros utilizando al titán bestial. Presentando las habilidades del fundador, toda la villa de Connie ha sido transformada y girieron el suero del titán bestial por vía respiratoria. Connie se sorprende al llegar a su casa, encontrándose a un titán, pero ese titán, curiosamente, tiene el rostro de su madre, lo cual lo inquieta. Por deducciones que hacen acerca del cómo no puede moverse y cómo está tirado justo en la casa, deducen que el titán tuvo que venir desde dentro. O sea, los titanes no atacaron al pueblo. La destrucción proviene de otro elemento. No hay sangre, no hay rasgos de lucha. Es extraño. Los titanes sin duda pasaron por ahí. Poco a poco, las deducciones apuntan a que escaparon, ya que, como te dije, no hay pruebas de que algo les ocurrió a los aldeanos. Más que las casas están destruidas. Aunque para Gelgar, hay un elemento muy misterioso. Los caballos siguen ahí. Si escaparon, lo hicieron a pie. Entonces, ¿cómo fue? Hay muchos elementos ocultos que yo te revelaré, desde la muerte de Gelgar, cuyo último deseo fue beber un poco de alcohol con el fluido del titán bestia, que se utilizó para transformar a muchos soldados. La villa de Connie fue testigo de esta incursión por parte de Marley. Lo que llamó la atención es que tenía la capacidad de hablar, reconociendo a Connie. Aunque Rainer trata de convencerle de que está loco, de que no escuchó nada. Acá se repetirán varios elementos en común. Connie, debido a las palabras de Rainer Brown, no estaba seguro que esa era su madre. Sin embargo, la presencia de Gelgar, que te dije, del fluido del titán bestia en alcohol, la presencia de Bertolt, quien también ve atentamente a la madre de Connie, pero no dice nada, son elementos que se repetirán después. ¡Saltamos al futuro! Y Falco Grise se ha convertido en el portador del titán mandíbula que antes tenía Ymir. Ha devorado a Porco Galeard, el hermano menor de Marcel Galeard, a quien Ymir había devorado. Connie, está desesperado por recuperar a su madre y el retumbar de la tierra, ha comenzado. Acá le enseña a su madre. Falco no sabía que portaba uno de los nueve grandes titanes. Connie quería que ella regrese a su forma humana, por eso, tratando de engañarle con que van a cepillarle los dientes, va a intentar sacrificarlo para que sea devorado. Este es otro elemento que se relaciona con el final, ya que Connie tendrá una visión proveniente de Eren, de que su madre se pondrá bien. También tenemos los mismos elementos, el colosal, que ahora lo tiene Armin y no Bertolt, Braun, quien es Gabi, la prima de Reiner y quien había disparado a Eren para comenzar el retumbar, Connie y su madre. Son los elementos que se han repetido, solo que cinco años en el futuro. Shingeki tiene estos momentos, en el que los paralelos son importantes, ya que todos están conectados. Todos provienen de un mismo punto que es la coordenada, y esto aplica a portadores y no portadores del poder, y está presente en toda la serie. Y serán las asociaciones que haremos más que nada en este video. Cerca de ahí, pero lejos en el tiempo, en el año 847, nos encontramos en la Villa Dauper, una villa de cazadores cerca del pueblo de Connie. Acá estamos con Sasha, quien discute con su padre. Esta plática es verdaderamente interesante. Comienza con que ella, está devorando carne que debe ser guardada. Y es que desde la caída del Muro María dos años antes, las tierras han comenzado a reducirse, y hay que dejar de tener espacio para animales, y cultivar más. Ya que con los refugiados, la comida ha dejado de alcanzar. Se hicieron sacrificios de miles de personas, solo para detener el hambre. La comida había comenzado a faltar. El padre de Sasha lo sabía muy bien. Y su plática gira en torno a eso, a que van a ceder tierras. La Villa Dauper va a tener que dejar el arte ancestral de la casa, para cultivar. Con la finalidad de que todos puedan vivir en paz, en esa tierra. En esa nueva tierra. Sasha se niega. Sus ancestros se dedicaban a la casa, porque ellos debían ser diferentes. Es una deshonra, hasta cierto punto. Esta plática es la que quizás, más profundidad ha tenido, conforme ha avanzado la historia. Desde este bosque, que será descrito por el padre de Sasha, como el mundo, en el que un alma, puede perderse. Esto claramente haciendo alusión, al destino final de su hija. Lo que él quiere hacerle ver a la pequeña Sasha, es que el mundo está conectado. No podemos vivir ajenos a los otros. Si uno no ayuda a los demás, ¿cómo espera que otros vengan a ayudarle? El padre de Sasha, sin duda, tenía razón. En su primer día, fue castigada por comer una papa. Obligada a dar vueltas hasta vomitar, pero Crystal Lenz le había dado un poco de pan. Es ahí cuando Ymir comenzó a identificar, cierta ingenuidad y también, una bondad genuina, proveniente de la heredera de la sangre real. En una memoria muy importante, durante su entrenamiento, pocos años en el futuro, recuerdan qué acento tenía Sasha, proveniente de esa villa de hopper de cazadores. Debido a su forma informal de hablar, algunos reclutas se burlaban de ella. Ymir y Krista le dicen que no debe ocultar la forma en la que habla, ya que para evitar esas burlas, Sasha ha comenzado a formular cierta voz un poco formal, artificial, algo similar a lo que ellas identificaban con sus respectivos nombres. El acento que los reclutas recalcaban en Sasha, que también proviene de sus padres, es identificado por Gabby Brown. Lo identifica como un acento proveniente de Marley, por lo que posiblemente hayan habido humanos que también fueron a la isla, siguiendo el mito de Elos, que ayudó a traspasar el dianos a la isla paraíso. De ahí podría provenir esa forma de hablar, directamente de Marley. De vuelta en el año 850, y así como Connie intentando llegar a su villa, la villa Dauper, identifica las pisadas de los titanes que han pasado por ahí. Los titanes que provienen de la villa Ragako, de Connie, fueron transformados dentro de la muralla. Sasha así, se acerca a un pueblo que no identifica, un pueblo que es nuevo, con la finalidad de encontrar respuestas. Es acá, donde un dicho de su padre, se hará válido. Si tú no ayudas a los demás, ¿cómo esperas que los demás te ayuden a ti? Este capítulo es el 27 y me encanta. Es dedicado exclusivamente a Sasha, y según varios rumores, Hajime Isayama había planificado la muerte de la chica patata, desde este capítulo. Elemento que se reservó para más en el futuro, por pedido de su editor. Para introducir también, el personaje de Gabby Brown, y todo el desarrollo que tuvo. Sasha, intentando salvar a esta pequeña niña, que quedó rezagada, del escape de esta pequeña villa, nos recuerda directamente a las condiciones, que favorecieron su muerte. Una niña aljana, que había recibido el odio, y lo peor del mundo. Esta niña, es Kaya. Más adelante, tomará a Sasha como un ejemplo a seguir, como su hermana mayor. El intento de rescate de Sasha, comienza mal cuando el caballo escapa, siendo como te dije, las piernas, el único elemento, en el que los humanos podrían escapar. De ahí, el entrenamiento en la nieve. Es así como Sasha y Kaya, con unas cuantas flechas, similares a las balas, que dan nombre al título, en el que Sasha fallece, que es la bala del asesino, que es el capítulo 106 del manga, Titán que parece ser el padre de Connie. Si él había encontrado a su madre tirada en la casa, Sasha se ha encontrado al padre, al señor Springer. Por lo que tiene que hacerle frente, para que ambas escapen. Ambas al mismo tiempo no pueden escapar, por lo que Sasha le pide a Kaya que corra, que si ella no le alcanza, no pierde la esperanza, porque alguien más le ayudará. Es así como comienza a enfrentarse con un titán, lanzándole flecha a flecha, aunque esto llega a ser eventualmente inútil. Con arco y flecha, el arte de la casa, pone a Sasha frente a su mayor presa, que también curiosamente es parte del opening de la primera temporada. Es así como se conecta también con Gabby Brown, quien será su asesina. Gabby Brown, también salvando a Kaya, la misma niña, asesinará a Nile Dog, transformado en titán, por vino del fluido del titán bestial. Poder titán que también ha transformado al señor Springer y padre de Connie. Todos estos son los elementos en común que conforman como Sasha a los ojos de su padre. Se ha convertido en algo más que una cazadora. Se ha convertido, finalmente, en toda una mujer. Siendo la deducción de su padre, quien describía que tenía una hija idiota, a decir que se siente orgulloso de ella por la acción que acababa de hacer de salvar a una niña. Bien, continuando con la búsqueda de de dónde han provenido todos estos titanes, transformados por el titán bestia, nos centramos en el equipo de Nanaba, que tiene de nuevo a Historia, y a Ymir. Similar a su entrenamiento en la nieve, sustituyendo a Das. Acá, Historia, tiene ciertas dudas con respecto a las motivaciones de Ymir. Historia, después de su conversación en la nieve, tiene ciertas dudas acerca de si Ymir se encuentra cerca de ella por su verdadero apellido, por lo que ha escuchado de la iglesia de los muros, y lo importante que quizás puede ser para su mundo, o si es por convicción propia. Historia ve a Ymir de una manera especial, como su compañera. La destrucción de la muralla Rose, y que aparentemente los titanes han comenzado a pasar, ha movilizado a las tropas estacionarias. Pixis y Hanes claramente han pedido esta movilización. Vemos a Kitz Bayman y a Rico Breckensta, quienes participaron en la defensa de Thrust, ya que se ha comprometido la muralla Rose por completo. Similar a las condiciones con las que Eren tuvo que transformarse, ya que tienen que encontrar el orificio del muro para taparlo, que no pasen más titanes, ya que el peligro de la extinción está nuevamente latente. Vemos que el equipo de Hanes está pasando por todo el muro, y es que hay varios escuadrones intentando recorrer todo el territorio. Al caer la noche, Armin se acerca a Eren, quien se ha recuperado por fin, para informarle lo que ha descubierto. La muralla está hecha de titanes colosales. Los titanes han protegido a la humanidad de los titanes de afuera. Hanji también hace otro descubrimiento. Intentando estudiar el material por el cual Annie se ha cristalizado, descubre algo fundamental. Las murallas están hechas del mismo material del cristal de Annie. Así que, sumado al descubrimiento de Armin de que hay titanes colosales dentro de la muralla, y el cristal de Annie hecho del mismo material de las murallas, deducimos que los colosales se encuentran en un sueño criogénico, congelados en el tiempo, como lo va a estar Annie por los siguientes cuatro años. También se llega a otra deducción. Las murallas están hechas de ese mismo material proveniente de los titanes, así como el mito de Ymir, utilizado para construir nuestro mundo. No lo olvidemos. La movilización de la legión de reconocimiento tiene un invitado especial, el pastor Nick. Hanji, después de descubrir que él sabía de los colosales que se activaban con la luz solar, después de la caída de un trozo, ha decidido llevarlo consigo, con la finalidad de obtener más respuestas. La legión también se ha unido a los otros grupos de búsqueda para encontrar el orificio en la muralla. Se dirigen hasta el muro de Hemrich. Hanji, conociendo que el pastor Nick sabe los secretos de las murallas y que están buscando justo un orificio en medio de la muralla Rose, trata de que él hable. También hay un elemento simbólico importante con el pastor Nick y toda la iglesia de los muros, quienes, como te dije, adoraban esta construcción hecha de material de titanes, como la creación divina. Proveniente de Carl Fritz, el titán fundador, quien cambiase el apellido de Fritz a Reis. Eren le pide al pastor que hable, que se pueden salvar muchas vidas si abre la boca y revela toda la información que sabe, pero algo le impide hacerlo. El voto de renuncia a la batalla. Ese voto de renuncia con el que se eliminaron todas las memorias de lo existente antes de la creación de las murallas, toda la información desde antes de la gran guerra de los titanes y la supuesta extinción de toda la raza humana fuera de los muros. El pastor Nick, a pesar de las múltiples amenazas, está decidido a no revelar absolutamente nada. El silencio del pastor Nick parece ir de la mano con esta larga y oscura noche, que es una referencia a otro gigante de hielo, Narvi. Del Jotumheim, este reino helado con el que iniciamos el video, Narvi es el padre de Noth, la noche o la personificación de la oscuridad. Estos habitaban en el refugio del castillo de Utgar, que aparece en este momento de la trama. El castillo de Utgar significa Ut, exterior, y Gart lo podemos relacionar con Garden, campos en inglés, lo que significa campos de afuera. Nanava y Gelgar, entre la oscuridad, no encuentran el orificio a la muralla, la han recorrido toda, no existe tal orificio. Entre esta oscuridad que no deja ver nada, es que tenemos la representación de otra figura nórdica, Narvi y Noth, justo antes de la introducción del castillo de Utgar, la fortaleza de los gigantes de hielo, de donde proviene el nombre de Ymir. La oscuridad termina con los rayos de la luna. Esos rayos de la luna son especiales y ligados al titán bestia, que es el único de los titanes que puede crear a otros titanes que se muevan, utilizando la luz de la noche. El castillo de Utgar fue utilizado como refugio de Sik y Pik. Mientras tanto, Hanji Soe analiza ese trozo que como te dije, es del cristal de Ani, que a su vez es del mismo material del cual están hechos los muros. Hanji y Armin tienen una idea. Si Eren logra dominar el endurecimiento, podría crear un parche como el que utilizaron para tapar al titán colosal de la luz solar. Es así como Eren podría cubrir el orificio creando un parche con la cristalización en el Muro María, recuperando por fin ese territorio. Sin embargo, para adquirir la cristalización se requieren ciertos requisitos. El desconocimiento de los poderes titanes hace pensar a Hanji que Eren puede despertar esta habilidad como cualquier otro titán. Y Eren no está segura de ello. No está seguro de poder cubrir siquiera ese agujero creando un parche, similar al momento en el que no podía transformarse por su voluntad. Por lo que ellos piensan que si Eren tiene la voluntad de hacerlo, podrían recuperar el Muro María y descubrir todos los secretos del sótano. Aunque esta habilidad, como te dije, la presenta a Ani al ingerir el fluido de otros titanes, y la hará Eren al ingerir una botellita del acorazado Brown. Finalmente llegamos hasta la muralla de Hembridge, en la que nos encontramos con la verdad de la evacuación. La cruda verdad. La humanidad se encuentra al borde de la extinción otra vez, ya que con el aviso de que la muralla Rose ha sido perpetrada por titanes, nuevamente hay que evacuar a los ciudadanos. La comida y los recursos ahora son duda, y una anarquía que podría destruir el orden social está presente. Tenemos un dilema interesante. El pastor Nick quiere acercarse a dar consuelo únicamente a las personas en ese momento, pero para Levi puede ayudar mucho más si revela los secretos del muro. El pastor Nick piensa que el dolor inmediato se puede aliviar con una cuanta filosofía, pero para la legión de reconocimiento, él puede ayudar mucho más si revela todos los secretos del muro. Así, podrían descubrir por qué están hechos de colosales, y por dónde podrían haber pasado, o si existen orificios por los cuales los titanes pueden pasar. El pastor Nick, ejemplificando y personificando lo que a mi gusto es el voto de renuncia a la batalla, dice que no puede hablar. No puede hablar a menos que haya alguien de sangre real. Es así como se representa el voto similar a algo religioso como hacen los monjes, así como el pastor Nick, revelando que si llevan ante él a Christa Lenz, que tiene sangre real, podría hablar, revelándole a ella los secretos. Sasha ha llegado con información muy importante. Después de su aventura en la Villa Dauper, ha regresado al cuartel de la muralla Hemrich, que aparentemente estaría cerca, y esta en momento con su patata caliente es original de Wit. Realmente no ocurre en el manga. Los papeles que recibe Hanji son un informe de Rainer, Bertholdt y Annie. Después de que descubrieran su identidad, se intentó averiguar qué localización habían puesto, y curiosamente, los tres habían puesto que venían del mismo lugar, aunque esto era falso, porvenían de Marley. Es así como comienzan a discutir quiénes podrían ser los otros traidores. El informe revela que Rainer, obviamente, filtró la información equivocada del flanco izquierdo donde estaría Eren en la misión de la titán hembra, comenzando poco a poco a dar una idea de quiénes son el titán colosal y blindado, algo que nuevamente Eren parece estar en negación de aceptar. Un detalle importante es que Sasha dice que a Annie no le gustan las cosas dulces, aunque sabemos que esto es mentira, ya que Carly Stattman le ofreció una dona y le encantó, así como una cerveza sol, por lo que quizás no es que no le gusten los dulces. Ahora, regresando a evidencias serias, tenemos otra en la que Armin comienza a recordar el momento de la misión en el que Rainer y Annie se enfrentaron, y en el que este se dirigió finalmente al centro de la formación, comenzando a darse cuenta como Rainer tenía especial interés en la localización de Eren dentro de la estrategia de Erwin, siendo esa la deducción más fuerte que apunta a que ellos, son los otros guerreros. A pesar de todas estas sospechas, deciden actuar de una manera más inteligente. Ahora, la prioridad es recuperar a Crystal Lenz, ya que como te dije, el pastor Nick puede revelarle los secretos a ella, y de esa manera, con información, se puede salvar toda esa gente. Por lo que por cuestiones de estrategia, van a tener que disimular que no sospechan de Rainer y Bertolt. Tarea difícil. Ahora, la prioridad es recuperar a ese escuadrón de primera línea, que fue a buscar el orificio para titanes, que se encuentran en inevitable peligro. El castillo de Udgar fue utilizado como base por Sik y Pik. La legión de reconocimiento se encuentra las provisiones provenientes de Marley, llamando la atención claramente la botella que encuentra Gelgar, con que no puede leer del todo la etiqueta, ya que se encuentra escrito en el idioma más allá de la muralla. Sin embargo, no hay que leerla, tiene fluido del titán bestia. Ese vino es especial. Gelgar quiere tomárselo, pero está de guardia. Con el vino con fluido de médula del titán bestia, Connie, Rainer, Bertolt y el titán mandíbula, tenemos todos los elementos que más tarde darían origen al titán de Falco Grise, que comparte ciertas características bestiales. Tenemos otra vez los mismos elementos, pero ordenados diferente. Este castillo de Udgar, como puedes ver, es inspirado en el mito nórdico. Y es acá, cuando Connie comienza a hablar de la sensación que tuvo al encontrar su pueblo destruido por titanes, y sobre todo con un titán similar a su madre, argumentando que podría ser ella transformada, haciendo que Ymir se burle de esta verdad. A pesar de que todo su culto fue transformado y que ella pasó 60 años así, en una gran presadilla. Esta risa parece únicamente para enfadar a Connie, pero lo que hace Ymir es distraerlo, hacerlo sentir bien. Genuinamente creo que uno de los mejores diálogos de la serie es si tus padres son titanes, ¿cómo es que eres tan enano? Comienza la guardia. El castillo de Udgar, como te dije, era la base de Marley y sobre todo de bestia y del titán carguero. Cuando cayó la noche, mientras todos dormían, Reiner y Ymir tienen una conversación interesante. Ella está buscando provisiones. Tenemos a dos titanes cambiantes. Sin embargo, Reiner, después de que Marcel fuese devorado por ella, le había dicho expresamente a sus compañeros guerreros que él sería Marcel, tomando parte de su actitud de hermano mayor. Ymir se encuentra una lata de arenque, pescados. Esa lata de conservas está escrita en el idioma más allá de la muralla. Un dato curioso de Shingeki no Kyojin es que se habla el mismo idioma dentro y fuera de los muros, solo que se escribe diferente. Por ejemplo, imagina que en esa lata hay agua. Ymir lee water, en británico, water. Y Reiner le dice water. Y justo Ymir le había dicho a Sasha que hable como ella quiera. Reiner aparenta no saber leer lo que dice ahí, ya que es el idioma de Marley y su mente está fragmentada desde lo de Marcel. Sin embargo, son interrumpidos. Los titanes han comenzado a atacar el castillo de Udgar. El titán bestia está controlando a todos sus titanes por medio de la luz de la luna. Algo que no ocurría con los titanes que no son transformados con el fluido del titán bestia. Estos titanes claramente son los habitantes de la villa de Ragako. El bestial llama la atención de Connie, quien lo señala. Esto será un momento fundamental con respecto a la identidad de Reiner y Bertolt, quien reaccionan a ver a su compañero guerrero. Ya sabían de su presencia debido a las provisiones. Ymir, más adelante, le pedirá explicaciones a ambos de quién es ese mono. Sobre todo después de que secuestren a Eren y a ella. Después de revelar sus identidades, Reiner y Bertolt son amenazados por Eren de que tendrán una muerte horrible. Al conocer quiénes fueron los verdaderos responsables de que se rompiera la muralla María. Y que también Ymir se convirtiese en un titán cambiante. Para Ymir, lo que decía Eren eran los deseos infantiles de un niño. Con solo unas cuantas horas de diferencia, Zeke y Eren se hubiesen encontrado en el castillo de Udgar. Bien, en esta plática en el bosque de los árboles gigantes, es que Ymir reconoce a Krista como su prioridad. El ambiente del bosque de los árboles gigantes y el nombre de Ymir, en el que cayó la fundadora, son otro elemento fundamental del titán fundador que tiene Eren en esta escena. Acá tenemos otra vez los mismos elementos. Curiosamente, Reiner, que es mitad marleyano y mitad eldiano, y que tiene en la mente como mitad guerrero y mitad soldado, aún pensaba que el mundo de dentro de las murallas era el que debía de ser destruido. Y que el mundo de afuera a Marley prevalecería. Él hacía un trato con Ymir. Si la isla no tenía futuro, ¿por qué dejar a Krista en un lugar condenado? Ymir se cree las palabras de Reiner, que la isla no tiene futuro. Siguiendo las órdenes de Zeke, todos los titanes comienzan a atacar al unísono al castillo de Udgar, dejándose llevar en parte por su instinto de devorar a los humanos que se encuentran ahí. Ymir, Gelgar, Nanava, Line y René tienen que hacer uso del equipo de maniobras tridimensionales. Estos eran soldados bastante talentosos y tienen como objetivo protegerlos. Zeke poco a poco comienza a cruzar. Este le ha dado la orden a los titanes de que ataquen, aunque tiene cierta estrategia, ya que esta no es la tanda completa de titanes. Así pues, comienzan a defender el castillo de ser destruido. Mientras tanto, Hanji, Eren y el resto se dirigen justo al mismo lugar del que Zeke se está alejando. Ellos ya saben que Reiner y Bertolt son los traidores, pero necesitan precisamente a Krista Lenz, alguien de sangre real. Dos titanes que aparentemente eran niños llaman la atención. El castillo de Udgar tiene a cuatro de los mejores soldados defendiéndolos. Wit Studio realmente nos ha entregado unas piezas increíbles con la batalla en el castillo. Para mí es una de las mejores logradas, ya sea por todos los detalles escondidos que he tenido que darte en el video, como conociendo que existe el vino de fluido del titán bestial. Tenemos el nombre del castillo de Udgar, que significa campos exteriores, y la presencia de un Udgarda Loki. En la mitología, esta fortaleza del Jotunheim tenía a su propio Loki, y acá habían ciertas pruebas de competencia o juegos con el original Loki y Thor. De ahí tenemos la primera referencia también al titán martillo de guerra con este castillo de Udgar. Reiner se adelanta en un mal hábito que describe Bertolt de ir siempre al frente, similar a ese trauma con lo de Marcel. Reiner se encuentra a otro titán, otra vez, como se encontró al titán puro Daimyr, reviviendo su trauma. Aunque para mí, esta escena tiene cierto elemento simbólico. Esta era la última memoria que quería ver Porco Galliard. Al momento de heredar el poder del mandíbula, quería ver cómo Reiner abandonaba a su hermano, ya que el poder del titán blindado de Reiner le correspondía originalmente a él. Fue por la intervención de Marcel que esto no pudo ser. Reiner tenía guardada esa memoria. Incluso después de heredar la mandíbula de Ymir, Porco nunca pudo conocer esa fatídica memoria en la que su hermano fue devorado. Reafirmando su compromiso de volver a casa, de volver a Marley. Mientras contienen al titán, es que todos trabajan en equipo. Ymir utiliza un cañón abandonado para lanzárselo a titán, lo que provoca otra situación extraordinaria. Nuevamente, un titán aparece, redimiéndose como Marcel, parte de la personalidad que él adoptaría. Reiner salva a Connie de un titán que estaba por morderlo. El titán mordiéndole el brazo, es también un aviso de lo que le ocurrirá al gran comandante, Erwin Smith, más adelante, cuando intente confrontarlos. Así con este titán que nos avisa del destino de Erwin. Y Reiner replicando el sacrificio de Marcel por él, sacrificio que se repetiría también por otro titán mandíbula que sería Porco, es que Reiner quiere saltar, pero Connie le rompe precisamente la mandíbula para que suelte el brazo de Reiner, y el titán es lanzado por la ventana. Así, también comienza otro elemento importante. Bertolt menciona el pasado guerrero de Reiner. Esto, mientras historia utilizando el vino confluido del titán bestial proveniente de Marley, aplicándolo a la herida de Reiner, siendo este un momento bastante simbólico. Krista, sin saber que Reiner es un titán cambiante, se preocupa por la herida que tiene en el brazo. Le hace un torniquete utilizando su falda, lo cual impresiona al titán blindado, quien siempre había reaccionado pensando que ella era una diosa. Reiner, quien quería destruir la isla porque no tenía futuro, iba a sacrificar su vida por Connie, un sacrificio muy noble, proveniente del mandíbula. Dos mandíbulas se sacrificaron por él, y es curioso porque Connie, después, también termina replicando esa acción de Reiner, cuando abandona su ideal de sacrificar a Falco para recuperar a su madre, empujando a Armin del sacrificio, a mi gusto, es mucho mejor la viñeta del manga. Bien, después de este recuerdo importante, Bertolt menciona que antes Reiner era un guerrero, y con esta acción, es completamente un soldado, enseñando lo quebrado que está, mitad guerrero, mitad soldado, mitad Marley, mitad Eldia, un poco de todo y mucho de nada también. Ymir se percata del gran talento que tiene la legión de reconocimiento con cuatro grandes soldados, que se coordinan para abatir a casi todos los titanes del castillo de Udgar, pero otros caballos son lanzados por el titán bestia junto con piedras, asesinando a dos. Las fuerzas comienzan a ser mermadas junto con el material, y los titanes aumentan. Como un movimiento militar, el titán bestia les ha desgastado en cuchillas y recursos, así como asesinado a la mitad de su fuerza, ya que solo habían cuatro equipos de maniobras, y los titanes nuevamente atacan y llenan el castillo. La nave y Gelgar son los únicos que quedan, cada titán que matan es un desgaste más a la cuchilla, un titán menos que matarán en el futuro, son demasiados, no podrán. Para Gelgar, hicieron un trabajo extraordinario, contuvieron a casi todos, pero se golpeó la cabeza, ya no tiene cuchillas, se acabó. Intentando salvar a Gelgar, es que Nanava da pie a una de las mejores escenas, y que también dicen demasiado de la trama. Después de asignar un titán, este deposita el cuerpo de Gelgar en una sección del castillo de Udgar, encontrándose un regalo de Dios. Un último trago antes de morir, este proveniente de Marley, y que tiene el fluido del titán bestial. Las cargas provenientes desde el otro lado del océano, claramente nos avisaban de cómo el muro sería destruido, y cómo el titán bestia terminaría transformando a todos los soldados, mucho antes de que ese fuera el plan para activar el retumbar de la tierra. Acá sin duda tenemos muchos elementos que darían forma al final de Hajime y Sayama, presentados de una forma sutil. Nanava y Gelgar, repletos de significado, fallecen siendo devorados y destrozados por titanes. El tiempo se ha agotado. La noche poco a poco termina, así como la posibilidad de salir vivos de ahí. Es cuando Ymir decide transformarse en la titán mandíbula, pidiéndole a Connie un cuchillo. Un cuchillo para herirse y así como Eren, transformarse en titán por medio de un objetivo. Reiner y Bertolt no se transformarán. Reiner, porque aún sigue siendo un soldado. Él no es un titán que ambiente, lo ha olvidado por completo, como si algo en su mente lo hubiese suprimido. Bertolt es el único que parece percatarse de la situación. Ymir le recuerda historia que simplemente viva con orgullo. Esta es una memoria importante, porque es la última memoria que tiene Krista cuando su padre intenta convencerle de devorarse a Eren, heredando al titán fundador y siguiendo con el voto de renuncia a la batalla. Él vive con orgullo de Ymir, proviene de su propia experiencia, de sacrificarse por su culto, mencionando que tenía sangre real, mintiéndole a Marley y al mundo. El titán mandíbula de Ymir aparece de manera protagónica por primera vez en este momento. Y he de decir que Hajime se llama en una entrevista del 2016, mencionó que ese era su diseño favorito de titán. Por lo tanto, ves todo lo trabajado que está en simbolismo, lo que reodió las pocas apariciones del titán de Ymir, que es reconocido por Reiner y Bertolt como aquel que les atacó años atrás. El mandíbula de Ymir claramente tiene ventaja utilizando la torre del castillo de Udgar, aunque esta poco a poco se comienza a derrumbar bloque a bloque. Mientras Reiner entra en trase nuevamente, su memoria se fragmentó muchas veces entre soldado, guerrero y entre aquella frase de si necesitamos a Marcel, yo seré Marcel, tomando parte de su personalidad. Personalidad que Porco Galear, a través de los ojos de Ymir, vio en él, reclamando que copiaba a su hermano. Al ser tantos titanes poco a poco, Ymir no puede defender la torre. Es demasiado. Es ahí cuando Krista le dice una frase, o más bien, le recuerda algo. Que vivan únicamente por ellas. Así que si está sacrificándose por salvar la torre, no vale la pena. Krista se encuentra con el titán colosal y blindado, aquellos que destruyeron el muro años atrás. Ella sabe que no tiene que morir Ymir por proteger aquella torre, a pesar de que esté Connie ahí. A pesar de que ella y Connie no se salvarán. Le dice que no irá al cielo por hacer una buena acción, y que si tiene que destruir esa torre, que la destruya. Haciendo caso a historia, utiliza los broques como proyectiles para los titanes, provocando finalmente el derrumbe del castillo de Utgar, y enseñando una característica fundamental. El titán de Ymir puede hablar. Algo que no todos los titanes pueden hacer, o al menos no con esa fluidez. Por lo que quizás Ymir fue transformada con el fluido del titán bestia también. Todos agarran del cabello mientras la torre se derrumba. Por cierto, el que estén agarrados de su cabello así, me recordó a la película de Todo en todas partes al mismo tiempo. En relación a cómo las versiones del multiverso pueden controlarte. Así como Ratatouille controlaba a Linguini para cocinar, así las versiones de otros universos u otras personalidades como las de Rainer pueden manipular al sujeto sin que se dé cuenta. Yo sé que es un ejemplo burdo y que la película se estrenó apenas este año, pero se me hizo un ejemplo muy divertido. Sobre todo cómo los elementos cambian el resultado de la interpretación de la escena. Y así el castillo de los campos exteriores traducido de manera burda fue destruido por Ymir intentando defenderlos a todos ellos. Sin embargo, los titanes debido a su capacidad de regeneración y porque no se destruye la nuca salen, dando otro elemento que referencia a la Ymir original, cuando todos los titanes se lanzan a devorar al titán mandíbula. Así como la original Ymir fuese devorada por sus hijas para traspasar el poder de los titanes. Historia, la sangre real y descendiente de la original Ymir ve esta escena con horror. Preocupada por ella y también por nunca haberle revelado esa verdad. Ymir había revelado su secreto, que era un titán cambiante. Ahora le tocaba a Historia revelarle su verdadero nombre con el que nació, por el que la iglesia había intentado ocultarle y que había convencido Historia que sacrificarse y morir sería lo mejor para ella. La legión llegó con el alba, rescatándolos finalmente de todos los titanes que Zeke transformó. Eren, de una manera un tanto inocente, asesina por primera vez a un titán en su forma humana y utilizando el equipo de maniobra, siendo un miembro de la legión de reconocimiento, siendo también un elemento fundamental recalcar esto. Todos se quedan sin duda impactados por la noticia de que había un titán cambiante entre ellos además de Annie. Y es que las sorpresas no frenarán. Ymir no tenía intenciones hostiles. Y también esto le dará una pista a Hanji cuando Krista Lenz le revele su verdadero nombre y apellido a Ymir. Ese secreto que ambas guardaron para el día en el que viviesen únicamente por ellas. Krista le dice que su verdadero nombre es Historia. Descubrimos el nombre de la última heredera de la sangre real, Historia Reis. Y el resto continuará en el siguiente super resumen. Continuará. Te invito a seguir Shingeki no Kyojin conmigo. Estos son más que resúmenes. Estoy tomando todas las temporadas al organizar, referenciar y volver a resumir la serie. Y tampoco vamos de punto A a B. Como puedes ver, pasamos por C, luego por X, luego por J, luego por R, luego por S y finalmente volvemos a B. Gracias.